En los temas románticos de esta noche, yo quiero darle más arriba de toda la gente enamorada, más arriba de toda la gente contenta esta noche, me ayudan, tú eres lo que más quiero, más detrás de la mujer productora, de la historia, de la historia, de la historia, de la historia, de la historia. Mi reina, si me quieres que te ves hermosa, cuando te gusta que es tuya cosa, cuando te vienes con tu boca, tú eres lo que más quiero, mi amor, y no te cambiaré. Mi reina, si me quieres que te ves hermosa, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con tu boca, mi reina, si me quieres que te vienes con No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.